El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón Pardo, anunció que el pozo de la Lizama 158 está sellado. Que desde el día de ayer, 30 de marzo, a las 6 y 30 de la noche, el pozo no está fluyendo y el afloramiento no está fluyendo. Esto es una excelente noticia. Ustedes pueden ver a mis espaldas el afloramiento, ustedes habían visto imágenes de esto durante muchos días. Además, una mezcla de lodo, líquidos y gas y hidrocarburos saliendo por el afloramiento. Nuevamente confirmarles que desde el día 30 de marzo, a las 6 y 30 de la tarde, hace ya más de 13 horas, el pozo dejó de fluir y el afloramiento dejó de fluir. Bayón explicó que el pozo está sellado, pero que aún se deben continuar con los trabajos en el sitio, con el equipo especializado para cerrar el pozo en forma definitiva, de manera segura y controlada. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Seguir con todo el trabajo de contención. Tenemos que sellar definitivamente el pozo. Vamos a tener oportunidad de ver todo el trabajo de armado de la unidad de snubbing especial que llegó de los Estados Unidos. 160 toneladas de equipos que estamos montando sobre la cabeza del pozo. Y que van a permitir, en algunos días, tener un mejor diagnóstico de lo que sucedió en el pozo. Todavía tenemos que entrar a examinar la condición mecánica y técnica del pozo. Y sobre todo nos permite hacer todas las planeaciones para sellar definitivamente el pozo. Tenemos más de 120 barreras instaladas en los cuerpos de agua. 14 puntos de control sobre el caño muerto y la quebrada de Lizama. He tenido oportunidad personalmente de visitar estos puntos. Y definitivamente el avance del trabajo de remoción de hidrocarburos, de limpieza, es significativo. Se ve un avance importante. Vamos a seguir trabajando con las comunidades, con los pescadores. En este momento tenemos alrededor de 700 personas. Más de 400 son gente de la comunidad que está colaborando con todo el proceso de recolección, de recuperación. El montaje del equipo que llegó para controlar la emergencia ya se inició. Tras la llegada de las últimas cargas, la noche de ayer, se estima que la operación comienza en pocos días.